Hey que tal Youtube, aquí es Trano y bienvenidos a otro video de Brave Frontier Esta vez voy a cubrir un evento, vamos a ver un evento que hay como ven en la imagen Dice, bueno es un evento de año nuevo, estamos en 31 de diciembre Son ahorita las 2, 2.20 de la mañana en hora de estado de México Y son las, bueno en la hora del servidor de Brave Frontier son las 12.20 Para los que no han visto mi video del evento de Japón Que prácticamente este evento es la versión global de este evento En Japón hay un evento que se llama Celestial Garden y Garden of Imp El cual igual que este es un evento diario, aquí me refiero con evento diario Bueno solamente podemos entrar una vez por día a este evento Aquí lo pone una sola vez por día El evento se llama Ultimate Paradise Vamos a poder entrar una sola vez a este dungeon una vez por día Al día siguiente podremos ver, bueno podemos entrar otra vez Sin embargo aquí en global es diferente, ¿por qué? Porque hay dos dungeons que se van a estar alternando en los días Ahorita hoy diciembre 31 vamos a tener Ultimate Paradise En la cual podemos conseguir Burst Frogs y Cristales Mañana tendremos Heavenly Paradise En la cual podemos conseguir Burst Frogs, Sphere Frogs, Imps y Cristales Ahora aquí lo curioso es que en el post oficial de Gumi De hecho déjenme ver si, de hecho aquí se los puedo poner Ah, supongo que sí se los puedo poner, veamos Ah, veamos, disculpen Sí, ok ¿Dónde está? Aquí lo pone Chance o una oportunidad de conseguir Burst Frogs, Sphere Frogs, Imps y Cristales Eso es solamente una posibilidad y puede que no encuentren un Sphere Frogs Es lo que me da a entender Cosa que es mala porque Bueno espero que realmente estén garantizadas las Sphere Frogs Espero, no creo porque es Gumi Y Global es una porquería comparado con la versión japonesa Pero En la versión japonesa tenemos garantizadas Hay dos dungeons, está la Celestial Garden que es la dungeon de las ranas Conseguimos Burst Frogs o Cristales Y en la pelea 4 garantizadas la nueva unidad Burst Emperor Que aquí todavía no sale en Global Y garantizadas una Sphere Frogs en la pelea final Igual una vez por día pero prácticamente una Sphere Frogs garantizada todos los días Bueno durante 5 días Y en Garden of Imp tenemos garantizadas los Sims en cada pelea Más aparte el nuevo Imp Y aquí que me ponga solamente chance, una oportunidad de conseguirlos No me da buenas Bueno no me convence demasiado porque Porque puede que nadie consiga una Sphere Frogs Pero bueno vamos a hacer esto Mañana grabaré Heavenly Paradise Así que ahorita vamos a entrar a Ultimate Paradise En el cual conseguiremos Burst Frogs o Cristales Supongo que Esto Y como sé que van a haber cristales Y no sé si en la versión japonesa los cristales salen pero con muy poca defensa Bueno no con poca defensa pero salen con muy poca salud Cualquier equipo los puede matar sin ningún problema Pero no sé si aquí en Global va a ser igual Así que Me llevaré mi equipo de ignoración de defensa para que en caso de que los cristales sean normales No me tardé en matarlos Espero que sean igual que los de Japón que tengan muy poca salud Y un cristal de agua Tiene poca salud Ah está muy lento el juego ahora Si bien igual que en Japón tiene muy poca salud Uy el juego está corriendo muy lento Ya ni modo Algo que me di cuenta es que realmente corre lento Ya no tanto por decir El juego es que corre lento por las animaciones Supongo que tal vez corre lento por Ciara Tal vez Porque Ciara tiene unas animaciones muy complicadas en su diseño Probamos dos cristales Vamos denme mis board frogs Mínimo tres por favor Que son cinco peleas Bueno de hecho no importa porque aún queda Super Honor Summon Así que Realmente lo único que espero es que La dungeon de mañana Oh miren También tendrá poca salud como en Japón Si Lo único que espero es que realmente mañana En vez de oportunidad sea garantizada una sphere frog Así nos daría el mínimo Bueno así nos darían Cuántas serían Dos sphere frogs en este evento Me parece bien para el fin de año Espero que sean garantizadas También otra voz Otra voz frog Las puedo tomar ¿A quién puedo subir? Ah de hecho Cuando sacas a Shera En mi video de invocación de Global Aunque lo dije en el video De inmediato se me olvidó que en Global No sacan las unidades de seis estrellas Cuando sacan las unidades Y no me acordaba de eso Ya la quería evolucionar a seis estrellas Porque tengo a Shera en seis estrellas En la cuanta japonesa Pero no me acordaba que no sacaban las unidades Oh miren tres board frogs Perfecto Tres board frogs Y dos cristales Creo que está bien Pero qué mal Que todavía no saquen las unidades de seis estrellas Por lo general Como lo mencioné en el video Sacan primero las nuevas unidades Que esa vez sería De hecho hice invocaciones En la versión japonesa Para que vean las nuevas unidades Saqué dos Por lo general sacarían esas nuevas unidades Y luego sacarían después de eso Justo literalmente Uno o dos días después de ese grupo Sacarían las versiones de seis estrellas Del grupo anterior Que es el Shera O el grupo actual Más bien Así que Tres board frogs Y dos cristales Y como pueden ver Desapareció Desapareció porque Así es Es una vez por día Igual en la versión japonesa Mañana cubriré El heavenly paradise Hoy fue Ultimate paradise Y espero que estén garantizadas Las sphere frogs Por favor Así que eso fue todo Realmente una doña muy cortita Así que Nada más Ahorita solamente voy a farmear Un poco de 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 materiales En las doñas de navidad Porque Ya anunciaron que Otra esfera vaya De hecho tal vez Ya inclusive Este aquí Tal vez Que otra esfera Que iban a poner de navidad Que requiere Materiales Y voy a farmearlos Por eso hoy no voy a dormir De hecho también me dormí En la tarde otra vez Hoy Así que no tengo sueño Ahorita Últimamente he estado Alterando mucho Mis horas de sueño Porque me he estado Durmiendo unos ratos En la tarde No todavía no sale Pero ya tengo Cuatro de estas Me faltan Me falta poco Para hacer la otra Para hacer cinco De pura Solamente para asegurarme Haré otra de estas Para que En caso de que Tal vez nos pongan De trolls Y requiera una de esas Para craftear las esferas Espero que no Pero bueno Así que Ese fue el evento De año nuevo Va a durar cinco días Y mañana les traeré La otra dungeon Que va a ser diferente Que se llama Heavenly Paradise Y en serio Quiero otra Esfera Así que si les gustó El video Pueden darle like Si les gusta la serie Pueden suscribirse al canal Para estar al pimiento De cada cuando subo Mis videos Yo soy Estrano Con esto me despido Y los veré En el próximo video